miren mi gente había dejado de grabarles porque puro apartamento me ha tocado y no puedo estar dejando la gopro aquí grabando miren este taller puro bmw que ven quizás de los viejitos no se van a alcanzar a ver ahí está uno miren a la vuelta está otro y adentro tienen un montón de bmw de volvagen no es bmw es volvagen volvagen de los viejitos son un clásico esos carritos ya tienen muchos aquí este taller quizás especializan ellos porque tienen bastantes lástima que algunos ya los están dejando perder allá afuera quizás porque no se ve que estén trabajados y tienen varios ahí adentro la flecha para cruzar así es que vamos y aquí tengo que volver a cruzar ha tocado puro apartamento lugar privado así es que ha sido bastante difícil este día me he tardado bastante para entregar estos paquetes como que se cayó el jamper por allá atrás aquí a la izquierda me he tardado ah Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dice que es por aquí, 609, 609. 509, 609, 909, 609. ¿Y este nombre de esta calle cuál es? ¡Oh! Con razón, en la callecita de atrás. En la callecita de atrás La pasé Ahí viene un avión Ahí viene Ahí viene el avión Ahí viene el avión Es aquí 609 607 609 609 Va a ser aquí Ya vengo mi gente Ahí viene el avión Aquí viene el avión Ahí viene el avión Ahí viene el avión Gracias por ver el video. 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 Este número va a ser... 219... 219... 219... 219... 219... 219... 219... 219... 219... 319... 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